Bomba, bomba, bomba en exclusiva para que después nos diga, a mí no me interesan las exclusivas igual, pero digo, si uno lo dice primero, bueno, lo dice primero. Bueno, bomba, escuchen lo que les voy a decir. Según amistades de la casu, que la casu es la novia de Nodal, hay intenciones de casamiento y lo que es más, puede llegar el embarazo antes que el casamiento. No es que necesariamente primero se van a casar y después pueden llegar a tener un bebé. No, el bebé puede llegar antes de casarse, pero habría por parte tanto de la casu como de Nodal, si todo sigue bien, posibilidades de casamiento y de formar una familia. ¡Dale noticia que ya no soy un papacito! ya sea de que la casu va a tener un nodalito o un caucito o que se pueden llegar a casar vamos a ser novios como la se mostró el artista ese artista andas para allá y andas para acá sabes que yo me voy a ir para allá y ella no quería ella no quería ser mi novia para empezar ya le escribí ya le escribí bueno no a cristiano al acaso le escribí en un comentario pero qué bonita se veía yo de repente estaba viendo mi tiktok y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza y yo voy a ser tía pero aparentemente ese noviazgo sigue avanzando al principio hubo cortocircuito porque por determinadas cosas algunas no las puedo decir pero con que se encontró nodal nodal se encontró nada más y nada menos que con una argentina que una argentina no es una raza cualquiera de los argentinos somos muy particulares tenía el concepto de que el amor y los hombres porque seguramente alguien me lo dijo en la infancia probablemente en el ser familiar que es que los hombres y el amor podían perjudicar mucho los objetivos de alguien entonces yo quería hacer música quería estudiar y sobre todo quería hacer música y había algo ahí que era como que ese foco de decir no 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 salón el amor y enamorarse y todo este tipo de cosas tener novios te quita tiempo entorpece de tu trabajo fue como me llegó muy tarde porque fue el momento en el que yo me relajé y no sabía nada de tener un vínculo y si algo tiene en claro la mujer argentina es no dejarse poner un pie encima entonces él aparentemente en algún momento quiso empezar a tener actitudes como tenía con otras de su sex o con su sex y la casu lo puso en caso lo puso en causa y es una persona que admiro mucho respeto mucho como su mujerón sabes tiene tiene si tú te sientes hablar con ella tiene tanta información m me dio mucho entender sobre el feminismo por ejemplo y yo yo siempre he sido muy celoso no yo la miraba y toda guapa todavía decía mamá sota es mi crush o sea yo siento que si se aprende con las experiencias de los otros confío plenamente en que si uno le presta atención a lo que el otro está haciendo malo bien estilo hasta aquí yo conmigo esto no a mí me vas a respetar yo me creí como la mayoría de la gente de mi generación del norte que para nosotros el after después el boliche termina en una guitarra es un after muy clásico de caso tienes caso en tu vida en julieta y nada es mi compañera de mi única hermana sí y que nada nos llevamos muy poquito de hecho es como que ahora se nota que es bastante poco lo que nos llevamos desde años sí pero ahora ahora recién se nota que nos cagamos a palos anteriormente son bravos o no somos son bravos yo me enseño a cantar en serio escuchame que te pasa cuando ves el éxito de tu hermana éxito que es una palabra que hoy la hemos redefinido pero esto la popularidad el acercamiento la llegada que tiene caso a la gente para mí ella es un éxito o sea no nosotros con la familia todavía no dimensionamos mucho el resto imagínate usted ni siquiera ella que hace poco estuvo en jujú y caminaba en las calles así como pum se nos vino toda una multitud encima la amo que la amo y que que casi todo lo que soy es porque ella siempre estuvo ahí para apoyarme ella decía como si tenemos un vínculo bien bonito veámonos de vez en cuando pero yo ya estaba que sus palabras textuales fueron te llamo para que me eduques y me digas qué fue lo que lo que estuvo tan mal y cuál era la gravedad de la que yo hablaba me pareció una actitud realmente valorable es realmente importante que yo se los cuente y entonces le puso los puntos tampoco es fácil desde el lugar de mujer ponerle los puntos a un hombre porque vivimos en un mundo machista entonces ahí hubo algunos temblores hasta que se acomodó la cosa como pasa cuando hay temblores en méxico que después vieron que hay réplicas bueno parece que hubo algunas réplicas después del temblor y se acomodaron y ahora está muy bien también están que hablan de la posibilidad de casarse hablan de la posibilidad de tener un hijo en la intimidad y la información se filtra porque obviamente uno siempre en el fragor del entusiasmo de la novedad de la alegría se lo cuenta a una amistad a un primo a un pariente y la información lamentablemente se filtra yo por ejemplo con Julieta tengo un compromiso que no lo veo necesario que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad de regalarle ese momento para nosotros y para las personas que amamos sería muy bonito eso pero si no pasa no pasa nada yo siento que el compromiso que tengo con Julieta es una bebé preciosa inti que es mi sol es mi vida es mi corazón y siempre vamos a tener eso en común me entiendes claro o sea hay construcciones sociales que son que quedaron obsoletas digamos hoy hay hay cosas como que si yo digo bueno ahora quiero tener tiempo para el amor se puede leer hasta hasta tan contrario a lo que era antes que se lee hasta estúpido tonto agresivo y inaceptable como que hay que reconstruir ahora los conceptos del amor y de relaciones y no sé de tener familia y de tener de juntarte y vivir con alguien yo lo tuve que hacer en mi cabeza porque para mí era medio ridículo querer estar con alguien querer vivir con alguien dejar de hacer algo para sí obvio porque yo era la jefa para que la trabajadora la más la más trabajadora del mundo escándalo van a tratar de desmentirme pero les aseguro que cristian nodal el cantante mexicano y casu están separados están distanciados adaptarse adaptarse no es que están peleados a muerte no es que no se dirigen la palabra no es que nada pero están separados esto no significa que no estén no sé si la palabra conviviendo porque él va y viene mucho esa no no vos no sabés las juletas que hay si la juleta que pinta acuarela mirando al pasto o no pero vos mi mamá sigo al bebé verdad igual vos hiciste prejuicio que no es mi culpa pero tienen la niña muy pequeñita hay posibilidades de que se vuelvan a arreglar puede ser la cuestión es que cristian nodal y caso están separados escuchan bien están separados hay malestar hay discusión se generó desgaste a él anda por otros rubros o sea anda por otra ruta anda conociendo otros caminos pues lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti es una gran gran mamá es un gran ser humano y sabes sabes que uno nunca puede dar algo por hecho verdad por cerrado yo no sé qué vuelta voy a dar la vida yo espero que quedarme con ella toda mi vida pero en caso de que no pasara eso me siento muy orgulloso de esa tenemos una muy buena amistad un compañerismo y tú sabes que el amor no se trata nada más de pasión y que se convierte en eso en un equipo yo siempre he sido muy celoso no yo la miraba y toda guapa toda bella y decía mamasota hubo infidelidad a mí me dicen que hubo infidelidad por parte de él a mí me dicen que habría existido infidelidad por parte de cristian nodal que la casu se habría enterado o por lo menos no se lo puedo comprobar le llegó rumor y vieron si no hay pruebas aquí no ha pasado nada si no recuerdo no pasó va a ser oficial porque no van a poder sostener la mentira durante mucho tiempo están especulando y sobre todo uno de ellos porque hay uno que no tiene ya intenciones de más nada como diciendo ya intenté ya probamos ya entendí eh no 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 funciona no amigo jamás yo lo tengo condenadísimo para mí la infidelidad no se perdona es el final de todo o sea yo no soy no soy no es como que voy a hacer algo algo más más que dejarte por siempre que él no ya se haya vuelto definitivamente para méxico que tampoco creo que lo haga tan fácilmente porque imagínense que volverse directamente para méxico significa dejar una hija en argentina y ustedes saben que él una de las cosas que más quería era ser padre me siento muy feliz en esta etapa de la vida siento que se puso muy precioso todo bueno llevo siete meses no es difícil ser determinado con esa pregunta pero yo trato de darle el mayor tiempo de calidad que puedo y tengo entendido además que es muy buen padre eh está quedó claro y por favor les pido a ustedes cuando otras eh cuando otra gente cuando otros medios de comunicación salgan a dar la gran primicia tengan eh las ganas de decir primero lo dijo maxi eh cuando nadie lo decía cuando no se sabía lo dijo maxi pero mi gente yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias por respeto a mi expareja por respeto a mi hija por respeto a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto primero que nada Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida nosotros somos figuras públicas somos artistas pero no estamos blindados eh a la vida el amor no siempre funciona nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es íntima hija que por siempre voy a amar por siempre voy a cuidar y bueno en esa relación jamás existieron terceros jamás hubo una infidelidad eh simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando estamos viviendo la experiencia quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mi por lo que me está pasando estoy disfrutando de ustedes en los shows disfrutando mi carrera disfrutando la vida mi parte mi parte como padre mi parte como pareja hoy y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho Cristian Nodal ¿por qué? porque Cristian Nodal aparentemente está olvidando el pasado con un presente promisorio de la mano de su amiga su compañera su co-equiper su tal vez novia su tal vez nueva novia ¿eh? Ángela Aguilar es cierto que Ángela Aguilar tiene una relación fundamental con Cristian Nodal no una amistad muy bonita sí cantando una canción juntos pero este nada de la dinastía Aguilar yo no quiero imaginar cómo está Pepe 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 te llevamos algo si es necesario si necesitas un no sé alguna pastillita o algo para los nervios por ahí podemos hablar con algún médico o algo ir a la farmacia con receta en mano como se debe y todo comprarla si es necesario si no te llevamos al médico y que el médico diga a ver qué es lo que necesita y pues son de esos amores que pues siempre van a ser tus amores y va a pasar el tiempo y ahí van a estar porque la información que a mí me llega es que Ángela Aguilar ya hace un par de años le había echado el ojo a Nodal y Nodal también a Ángela Aguilar pero había una diferencia de edad Ángela Aguilar en ese momento era menor de edad y siempre estuvo muy atento Pepe Aguilar y además mientras Ángela Aguilar era menor de edad Cristian Nodal ya era mayor de edad no hay mucha diferencia entre ellos dos pero hay diferencia yo Ángela la conocí en un concierto pero en los conciertos que teníamos de Jaliposo en Frontera pero a mí me da mucha pena como hablarle así sabes entonces nunca realmente nunca hubo como mucho contacto y más allá de historias y cosas así aparte me dejaban visto y el punto es que había algo por algún motivo que a Pepe Aguilar no le gustaba de Cristian Nodal si bien le gusta como canta y todo no le gustaba como el príncipe para su princesa ella sabrá es un problema obviamente como padre no voy a dejar que nadie hiera o lastime físicamente a mi hija o le haga pero si es un rollo emocional o de su amor que se rasque sola el otro también los otros los que sean es su problema si en determinado momento abusan de cualquiera de los que oye pues tienen familia no están solos no porque ahora Pepe Aguilar dice que la princesa de México tiene que ser su hija Ángel Aguilar que no quiere que le roben ese nombre si aquí tiene que haber una princesa la princesa tiene que ser mi Ángel Aguilar dijo su padre Pepe Aguilar es como confuso pero se puede vivir con eso y yo de repente digo no señor ella no puede ser la princesa de México porque ella no se reconoce casi mexicana ella dice que es americana ella dice que es latinoamericana ella dice que es un poco argentina un poco gringa un poco italiana un poco española un poco cubana un poco venezolana un poco colombiana un poco chilena un poco peruana un poco uruguaya un poco argentina un poco un crisol de razas es un mapamundi algo tienen en común yo llego y todo intensote yo no puedo calmar mi intensidad si dije o sea a ver mi abuela nació en Buenos Aires mi mamá renunció su pasaporte argentino para ser mexicana yo tengo un cuarto por ciento argentino y no es eso no me hace más ni menos ni nada obviamente soy cien por ciento orgullosa de ser mexicana Cristian Nodal y Ángel Aguilar algo tienen en común mientras él es un mapamundi por fuera ella es un mapamundi en sí misma en su ADN así que algo los une y yo creo que ya los une varias cosas el tema de que cantan los dos el tema de que los dos son así digamos personas del mundo ¿no? él tiene un mapamundi en su cuerpo y ella tiene un mapamundi en su ADN ella tiene una confusión en su cabeza en su ADN creo que el 60% de matrimonios terminan en divorcio entonces si yo me caso o una de las veces que me case quiero que sea para siempre este quiero que mi matrimonio dure siempre ¿eh? porque ella se reconoce como un crisol de razas en sí misma bueno la cuestión es que casi les diría que estoy en condiciones de decirle que hay romance hay romance entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar no creo en el matrimonio porque no creo en las personas y su padre está con un síncope cardíaco y una CB casi ¿eh? no lo puede creer que su princesita la princesa de México Ángel Aguilar esté con ese Ken ¿eh? el Ken tatuado bueno deben de lanzarlo ahora es una nueva moda y bueno en esa relación jamás existieron terceros jamás hubo una infidelidad o sea yo lo tengo condenadísimo para mí la infidelidad ¿no se perdona? no no se perdona es el final de todo es el final de todo yo perdí de absolutamente todo no